Ella era Erika Aponte Lugo, la joven de 26 años que fue asesinada en la tarde de este domingo en el centro comercial Unicentro, Norte de Bogotá. En medio de la confusión y angustia, ciudadanos que disfrutaban del Día de la Madre en este centro comercial registraron en redes sociales lo que al principio se creyó era una balacera. Sin embargo, minutos después y ya con el reporte oficial de las autoridades, se conoció que se trató de un feminicidio e intento de suicidio. Hasta ese lugar donde trabajaba la joven, llegó su expareja sentimental, Cristian Camilo Rincón, que con un arma le disparó en dos oportunidades a esta mujer y le quitó su vida. Segundos después, él se disparó en un intento de suicidio, sin embargo quedó con vida y fue trasladado a una clínica. Hacia las 5 de la tarde se presentó un lamentable incidente al interior del centro comercial en el que una persona le disparó a otra. El hecho está bajo investigación de las autoridades y serán ellas las que señalen las causas del mismo. Este es un hecho aislado, puntual y particular entre las dos personas, una de las cuales falleció. ¡Gracias!